Bueno, ¿qué tal? Una vez más a todos nuestros seguidores de la página de Frase Corta, retornamos con la transmisión, realizamos movilizaciones en la ciudad de Juliaca y en esta oportunidad realizan una marcha, están los familiares de las víctimas del 9 de enero. La sangre derramada, no más será olvidada. Capirá el pueblo, justicia. Viva la lucha del pueblo. Congreso y Fiscalía, la misma porquería. Congreso y Fiscalía, la misma porquería. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡No somos una! ¡No somos dos! ¡Ahora somos todos! ¡Ahora somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡Ahora somos todos! ¡Ahora somos dos! ¡Ahora somos los! ¡Ahora somos dos! El pueblo no se rinde, carajo, el pueblo no se rinde, carajo, la patria no se vende, la patria se defiende. Perú, te quiero, por eso te defiendo. No somos uno, no somos dos, ahora somos todos. Congreso y Fiscalía, la misma porquería. 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 S ISMA DE LUCHA DE Pobl. ¡Amen se ha vencido! ¡Amen se ha vencido! ¡Amen se ha vencido! Se realizan movilizaciones en la ciudad de Juliaca. 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 Volvemos en cualquier momento a todos nuestros seguidores que se han conectado a nuestra transmisión. Vamos a volver desde el mismo lugar o desde otro punto de la ciudad de Juliaca. Se realizan movilizaciones en la ciudad de Juliaca. Más no, hay bloqueos. Se han concentrado, han arribado bases agremiadas al ZUTEP. Y de la misma manera los familiares de los mártires del 9 de enero que se están movilizando por las calles de Juliaca. Y continúan esa movilizaciones. Bueno, volvemos en cualquier momento.